Estamos ya regresando a la parte final de este gran concierto en vivo Esa bonita noche ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Esta canción Para todos los cerveceros Que están con su cervecita en la mano La gente que está tomando por torres de cerveza ¡Para ti Culianga! ¡Ajá! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¡Cuál es este! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Ahora! ¡Cándalo! Yo no puedo entender por qué estoy sola Refugio de las copas de cerveza ¡Cervecita! La copa llena tengo en mi beso Y yo llorando junto a mi compa ¡Muévete! Yo lloraré tomando cerveza Refugio de las copas de cerveza Refugio de las copas de cerveza Sírvame una copa llena El resto llenada a mi puerta ¡Salud! Yo lloraré tomando cerveza Refugio de las copas de cerveza Sírvame una copa llena El resto llenada a mi puerta ¡Y la cerveza salvida! ¡Eso! Sírvame una copa llena Que hoy quiero brindar Por ese mal amor El sendero Que me dejó llorando Ahí está la cerveza Garama, gracias, gracias ¡Ahora! ¡Arriba en las chelas! ¡Las chelas arriba! ¡Arriba en las chelas! ¡Las chelas arriba! ¡Arriba en las chelas! ¡Las chelas arriba! ¡Arriba! Y toma que toma Tu cerveza Toma que toma Tu cerveza Toma que toma Tu cerveza Para todos los cerveceros Ahora dice Yo no puedo entender Por qué estoy sola Refugio de las copas de cerveza La compañía no tengo En mi besa Y yo llorando Y yo llorando a mi compa ¡Ahora! Y yo llorando a mi compa Y yo llorando a mi compa Esa mancha Esa mancha cervecera El resto ya nada me importa Y yo llorando a mi compa Así corazón Así corazón Y estos son los chicos Los del barrio Para Tío Cariño Juliaca En Bolivia En Chile Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Ay, qué rico Suavecito por ahí Muévete